Elementos de dirección y control de los procesos administrativos Dirección Dirección constituye la tercera función administrativa y su papel es poner a funcionar la empresa y dinamizarla. La dirección se relaciona con la acción, como poner en marcha, y tiene mucho que ver con las personas, se halla ligada de modo directo con la actuación sobre los recursos humanos de la empresa. En la dirección tenemos estos conceptos, el concepto de motivación, clases de liderazgo, proceso de comunicación, asertividad, gestión del cambio, manejo de conflictos organizacionales, características de un negociador, técnicas de trabajo en grupo. La motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con el de la voluntad y el del interés. Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina la motivación y su efecto en la conducta observable. La motivación, en pocas palabras, es la voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. Clases de liderazgo Entre las clases de liderazgo tenemos el liderazgo empresarial, el autocrático, el democrático, el paternalista, el carismático, el lateral y situacional. Como estos existen muchos otros, pero vamos a definir principalmente estos, me llamaron más la atención, entonces voy a dar una pequeña definición de lo que es cada uno de estos. El liderazgo empresarial El liderazgo empresarial consiste en la capacidad de dirigir e influir en los comportamientos de los componentes de la empresa, integrándolos dentro de ella para conseguir unos objetivos comunes que son los objetivos de la empresa o negocio. Liderazgo autocrático Es el tipo de líder que ordena y espera que hagan caso a sus órdenes, es positivo y dogmático, dirige mediante la capacidad de ofrecer recompensas o castigos o retenerlas. Son los principales métodos que se basan en esperar la obediencia. Liderazgo democrático El líder democrático toma decisiones consultando con los subordinados, de manera que las decisiones y acciones son consultadas fomentando la participación de los trabajadores. El liderazgo paternalista El líder paternalista tiene confianza en sus trabajadores, dando compensas y castigos. Su labor es que los trabajadores ofrezcan mejores resultados, que trabajen mejor y más, por lo que los motiva e incentiva y les ofrece recompensas por lograr objetivos. Liderazgo carismático El líder carismático es aquel que tiene la capacidad de generar entusiasmo en los trabajadores. Es elegido por la forma en que da entusiasmo a las personas, destaca por su capacidad de seducción y admiración. Liderazgo lateral Este liderazgo consiste en la capacidad de influir en las personas del mismo nivel para conseguir objetivos en común, y se da entre personas del mismo rango dentro de la empresa. Por último, tenemos el liderazgo situacional. El líder situacional dirige al grupo o empresa, aplicando el estilo de liderazgo que corresponde, según las condiciones y madurez de sus colaboradores. Para llevar a cabo una comunicación eficaz, es necesario que el flujo de la transmisión de ideas intervenga en varios elementos, como son los siguientes. Un emisor Es la fuente de información e iniciador del proceso de comunicación. Es su responsabilidad elegir el tipo de mensaje y canal más eficaz, tras lo cual codifica el mensaje. En una empresa, será la persona que tiene una información, necesidades o deseos, y la intención de comunicarlos a una o más personas. La codificación consiste en la traducción de información a una serie de símbolos para la comunicación. Esta es necesaria porque la información únicamente puede transmitirse de una persona a otra, por medio de representaciones o símbolos. El receptor Es el individuo que recibe, por medio de sus sentidos, el mensaje del transmisor. La decodificación Es la interpretación y traducción de un mensaje para que la información tenga sentido. Uno de los principales requisitos que debe cubrir el receptor es la capacidad de escuchar. Escuchar es el acto de prestar atención a un mensaje, no únicamente oír. Un mensaje El mensaje es la información codificada que el transmisor envía al receptor. El mensaje puede darse en cualquier forma, susceptible de ser captada y entendida por uno o más de los sentidos del receptor. Los canales Los canales son el medio de comunicación entre el transmisor y el receptor, algo así como el aire es para las palabras y el papel para las letras. La retroalimentación es la respuesta del receptor al mensaje del emisor. Es la mejor manera de comprobar que el mensaje se recibió y se comprendió. Por último, tenemos la percepción. La percepción es el significado atribuido a un mensaje por un emisor o receptor. Las percepciones se ven influidas por lo que ven los individuos, por la manera en que organizan esos elementos en su memoria y por los significados que les atribuyen. Las empresas necesitan personas asertivas. Pero, ¿qué es asertividad? La expresión a través de la cual uno establece los propios derechos e intereses, sin violar los derechos e intereses de los demás. Eso se llama asertividad. Para muchas personas, estos ejemplos representan situaciones de ansiedad, de estrés, para las que no existen respuestas satisfactores. Una teoría de respuesta básica que se enseña cada vez con mayor frecuencia en el competitivo mundo de los negocios es la asertividad. Gestión del cambio. La dirección de gestión del cambio tiene como objetivo y funciones a su cargo la siguiente. El objetivo. Asistir a las instituciones del Estado en el desarrollo de actividades dirigidas a que los individuos que las integran adopten exitosamente nuevas actitudes y formas de actuación para minimizar su desempeño y asegurar las condiciones que faciliten el mejoramiento continuo. Las funciones. Entre las muchas funciones que existen en la gestión del cambio vamos a mencionar algunas. La primera, asistir a las instituciones públicas en la aplicación de las herramientas dirigidas a mejorar los procesos de integración entre sus integrantes, tales como comunicación, liderazgo de grupo y trabajo en equipo. La segunda, impulsar la utilización de metodologías para modificar conductas de los individuos en los procesos de cambio por medio de interacciones grupales no estructuradas. Tercera, asesorar las instituciones públicas en la aplicación de herramientas para medir el impacto de las actividades desarrolladas a los fines de mejorar las actitudes y actitudes de los servidores públicos. Y así como estas, existen muchas otras, pero mencionamos así las principales. Manejo de conflicto organizacional. Lo importante no es saber cómo evitar o suprimir el conflicto, porque esto suele tener consecuencias dañinas y paralizadoras. Más bien, el propósito debe ser encontrar la forma de crear las condiciones que alienten una confrontación constructiva y vivificante del conflicto. El manejo de conflicto se considera por especialistas del manager entre las habilidades principales que debe tener un directivo en cualquier nivel que trabaje. Características de un negociador. Son muchas las características que definen al buen negociador y que lo diferencian del negociador agresivo o del mero vendedor charlatán. Entre ellas podemos señalar las siguientes, que son las que estamos apreciando en pantalla. Vamos a definir algunas de ellas. Es entusiasta, aborda la negociación con ganas, con ilusión. Le gusta negociar, la negociación no lo asusta. Todo lo contrario, la contempla como un desafío. Se siente común. Es muy observador. Capta el estado de ánimo de la otra parte. ¿Cuáles son realmente sus necesidades? ¿Qué es lo que espera alcanzar? Es un gran comunicador. Sabe presentar con claridad su oferta. Consigue captar el interés de la otra parte. Se expresa con convicción. Es ágil. Capta inmediatamente los puntos de acuerdo y de desacuerdo. Reacciona con rapidez. Encuentra soluciones. Toma decisiones sobre la marcha. Es profesional. Es una persona capacitada, con gran formación. Prepara con esmero cualquier nueva negociación. No deja nada al azar. Es honesto. Negocia de buena fe. No busca engañar a la otra parte. Cumple con lo acordado. Técnicas de trabajo en grupo. Tenemos tres fundamentales. Entregar toda la información para que el equipo funcione. Debe brindarse toda la información requerida o indicar dónde o con quién hablar para obtenerla. La información debe ser siempre útil. Tenemos otra. Generar un clima de trabajo agradable. Incluye tanto aspectos físicos como psicológicos. En lo físico es importante que el lugar en donde se funcione sea relativamente cómodo, sin interferencias y que cuente con elementos para el trabajo. En lo psicológico se deben emplear las habilidades de comunicación interpersonal, es decir, atención, respeto y comprensión del otro. Así como una buena planificación de las reuniones. Por último, tenemos. Definir claramente los tiempos para lograr la tarea. Aunque parezca algo obvio, es bueno recordar que una manera de darse cuenta de los avances del equipo es mediante la clara definición de plazos para cada tarea. El control. El control es una etapa primordial en la administración, pues aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización y no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. Métodos y herramientas de control. Existen dos tipos de herramientas que sirven para mantener el control de las empresas. Unas que sirven para conocer el estado económico y se llaman informativas. Otras que sirven para conocer el grado de cumplimiento de las políticas empresariales y se llaman correctivas. Entre las herramientas informativas tenemos la contabilidad y la estadística. La contabilidad es la ciencia auxiliar que refleja en forma exacta la situación económica de la empresa en un momento dado. La estadística es un conjunto de métodos que ayudan en la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Entre las herramientas correctivas tenemos la auditoría, el control de calidad y el control presupuestario. La auditoría verifica la exactitud de las cifras contables y además controla que se respeten los principios contables generalmente aceptados. El control de calidad se incepciona la calidad de las unidades producidas por la empresa y se puede realizar en cada etapa del proceso de producción o mediante incepción del producto terminado, o sea, al final del proceso. El control presupuestario. Esta herramienta nos sirve para detectar diferencias con respecto al presupuesto utilizado. Entre los métodos tenemos planificar, organizar, dirigir y controlar. Planificar es el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que dirige la organización, la misión de la organización, fijar objetivos, las estrategias y políticas organizacionales, usando como herramienta el mapa estratégico. Todo esto teniendo en cuenta las fortalezas o debilidades de la organización y las oportunidades y amenazas del contexto. Organizar responde a las preguntas, ¿quién la va a realizar? Implica diseñar el organigrama de la organización, definiendo responsabilidades y obligaciones. ¿Cómo se va a realizar? ¿Cuándo se va a realizar? ¿Qué establecen la forma que se deben realizar las tareas y qué secuencia temporal? En definitiva, organizar es coordinar y sincronizar. Dirigir. Dirigir es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio de liderazgo, sobre los individuos para la consecución de los objetivos fijados, basado esto en la toma de decisiones, usando modelos lógicos y también intuitivos de toma de decisiones. Por último, tenemos controlar. Controlar es la medición del desempeño a lo ejecutado, comprobándolo con los objetivos y metas fijadas. Indicadores de gestión. Un indicador se define como la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado. Los indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series, estadísticas, etc. Los indicadores son factores que permiten establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un determinado proceso. Acciones preventivas y correctivas. Entre las que tenemos análisis de datos e indicadores, informes de no conformidad, resultados de auditoría y revisión del sistema por la dirección. Entonces, el análisis de datos e indicadores son los resultados de los indicadores de gestión de la organización que deben analizarse periódicamente. Los valores negativos con tendencia negativa pueden generar acciones correctivas y preventivas. Informes de no conformidad. No todas las conformidades que ocurren en una organización deben tener asociada una acción correctiva. Será necesario analizar la gravedad o repetitividad de la misma. Resultados de auditoría. Todas las no conformidades detectadas en los procesos de auditoría deben ser solucionadas con la acción correctiva oportuna. Revisión del sistema por la dirección. Al menos una vez al año, el sistema es revisado para comprobar el correcto desempeño del mismo y la capacidad para conseguir los resultados esperados. Gracias. 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 Gracias.